Hola chicos hoy os voy a enseñar a como hacer videos en tiktok de texto y lo primero de todo será irnos a 15 segundos y cargaríamos la foto en concreto por un ejemplo nos iríamos a esta y le daríamos a siguiente quitaríamos la música por el copy y pondríamos vale y le daremos texto a voz le daremos aquí este es mi canal de YouTube sería todo este es mi canal